Tenemos que hablar de este fallo de la Corte Suprema de Justicia que toma decisión sobre el Consejo de la Magistratura, deja fuera a Martín Doñate y sube a Luis Juez, nos explicaban esto que es solo por algunos días, es más una demostración de poder, eso nos decías recién. El último momento tiene que ver con un comunicado del interbloque del Frente de Todos, del Frente Popular y del bloque Unidad Ciudadana que criticó el fallo de la Corte Suprema. Dice que es inaplicable, una cuestión de los tiempos, vos lo explicaste recién efectivamente, y que habrá una conferencia de prensa efectivamente mañana al mediodía para referirse a este tema. Hay un comunicado, ahí lo estamos viendo en pantalla, en donde dice el de hoy fue un nuevo fallo político de la Corte Suprema de Justicia y señala la intencionalidad política que representa un claro conflicto de poderes entre el Poder Judicial y el Legislativo, se demuestra así la vocación de interferir en las decisiones políticas del Congreso, arrogándose facultades que exceden al Poder Judicial y con el claro objetivo de beneficiar al macrismo en la composición del Consejo de la Magistratura. El fallo es inaplicable, este es el punto más fuerte, porque la Corte no puede decidir ni intervenir la conformación de los bloques dentro del Senado. Por otra parte, el juez Rosati no puede fallar en un tema en el cual es juez y parte, ya que él mismo preside el Consejo de la Magistratura. Por tal motivo, convocamos para mañana, 9 de noviembre, 12 horas, conferencia de prensa en el Salón de las Provincias del Honorable Senado de la Nación. Bueno, marcando justamente lo que hace instantes, Néstor, vos decías, ¿no? Rosati está de los dos lados del mostrador. Y además la inaplicabilidad tiene que ver con que el mandato de Doña Tevencía el 18 de noviembre, ahora, la semana que viene, y que es imposible virtualmente que Luis Juez pueda intervenir en ninguno de los temas que tiene pendientes de tratamiento el Consejo de la Magistratura, porque no tendría tiempo material ni siquiera de leerlo. Recordemos que hay una ley justamente para discutir la composición del Consejo de la Magistratura que tiene media sanción y que quedó trabada, digamos. Y una ley que rigió durante 15 años y la Corte Suprema, con el voto de Horacio Rosati, que se eligió como presidente del Consejo, decidió declararla nula el año pasado. Gracias, Néstor.